yo soy andy yo soy sac el bimbo y esto es retrolocatis hola retrolocuelos hoy es un día muy especial para retrolocatis muy épico por fin por fin lo enseño sac lo enseño la tenemos la minidez si señor si bueno pues como lo hemos conseguido por lo típico quedas con un señor un aparcamiento haces el intercambio que no que es broma hemos ido a un conocido a unas conocidas grandes superficies vamos a decir el nombre y había tres y no íbamos buscándola simplemente estábamos mirando y ya habíamos perdido totalmente la esperanza porque no la encontrábamos por ningún sitio es como el santo griego que no encuentra nadie y además con descuento era el precio que puso nintendo pero con descuento si así que nos ha costado un poquito menos no vamos a decir donde porque amigo especulador a lo mejor lo estás viendo y vas y no así que preferimos que quede ahí en el limbo y que haya gente de buena fe que vaya y ya está la verdad es que siempre que vamos la decía vamos a ver como no hay minines vamos a ver donde no está la minines y ayer la dije vamos a ver donde no hay minines y dijo ahí va pues si hay y nos quedamos como ella se pensaba que la estaba vacilando pero no y ahí está no no me dijo ahí está casi le da un ataque al corazón vamos sí así que hemos hecho un pequeño unboxing para tú bueno pues aquí la tenemos por fin parece que no iba a llegar nunca este día pues no yo creía que eran los padres no yo además empezaba a pensar ya que nintendo no iba a traer más ya yo también digo hayas cortado el grifo bueno pues aquí tenemos la minines la caja de la minines que es una réplica de la caja original pero en pequeño aunque bueno han puesto todas estas pegatinas del peg y todo este rollo que esto es que no trae a tor de corriente gracias nintendo pero bueno en general es todo exactamente igual que la original es muy bueno bueno esto no traía tampoco original que pone que tiene 30 geus trae 30 juegos en memoria así que estamos hablando de un plug and play ya te digo en realidad esto es un plug and play pero de nintendo bueno bien por aquí tenemos por aquí tenemos pues eso la minines encima de la mano de una señora una señora o de un señor japonés que tiene la mano afeminada luego tenemos por aquí pues esto un montón de idiomas diciéndonos lo mismo que el contenido de la caja bueno estos son los juegos que trae la versión europea la japonesa pues trae pues trae unos cuantos más creo que son dos o tres diferentes bueno mario hombre no voy a faltar el celda por supuesto el kirby que este kirby es mi juego de nes favorito no sé ni la de veces que me lo he terminado ya me encanta le tengo en la consola virtual y todo es un obseso de kirby el donkey con por supuestísimo el donkey con fíjate el megaman 2 chunguísimo por cierto eh tenemos que hacer un gameplay del megaman 2 el metroid bestia del metroid aunque fijaos que aunque este está muy bien a mi me gusta más el 2 que es el de gameboy el pacman por supuesto el super mario bros 3 para mi el mejor mario 2d de todos por diversión y por los gráficos y no sé todo es que me encanta el tanuki me encanta todo el final fantasy a lorito el primer final fantasy ya solo por este con lo largo que es merece la pena ya merece la pena si castlevania el castlevania es que se puede decir ahora van a sacar una serie no me digas en la tele en gata en serio si 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 bueno shadow warriors que es el ninja gaiden juegazo chunguísimo también por cierto pero un juegazo yo que sé la cantidad de ninja gaiden que han salido luego en otras plataformas ya han salido en todas las consolas el punch out mira ahora que están con el switch y el juego este de arms el de los puñetazos el punch out por dios y es que aquí empezó todo aquí empezó la patata en nintendo eh nintendo empezó todo y luego aparte pues estos se han puesto aquí pues todas estas estas fotitos de juegos pero hay más por supuesto porque aquí abajo los esconden aquí abajo como con vergüenza fíjate el super mario bros 2 casi nada eh el galaga balloon fight el celda 2 eh ese que es en 2d bueno que coño es que son todos en 2d me refiero a que es de scroll lateral scroll lateral a ver si 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 el ghost and goblins nuestro mayor enemigo no quiero no quiero el ice climbers que es la caña exit bike fíjate es que el exit bike ya solo por el exit bike yo ya vamos ya no necesito más juegos la lista no acaba eh madre mía bueno el mario bros ki di carus casi nada también el doble dragón el 2 por cierto el doble dragón 2 doble dragón star tropics que ahora mismo pues no caigo cual es que vamos a ver bueno pero tendremos que averiguarlo está el castlevania 2 eh esto no lo sabía yo creí que solo venía 1 pero ahí vienen 2 perfecto no vienen más el super c el tecmo ball tecmo ball yo creo que es el que vamos a jugar este de juego de fútbol americano oh dios mio eso que es fútbol que no es fútbol americano eh 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 como diríamos mano pelota porque mano pelota no toca mucho con el pie pero bueno el mano pelota americano Humble 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 gradius casi nada y el babel bubel que nos encanta el babel bubel ay me encanta ya echamos alguna tenemos que echar una partida con este también donkey con junior es que maravilla y el doctor mario esto es un vicio ya puro mira no han incluido el tetris pero está el doctor mario ya el doctor mario ya es suficiente en este lado de la caja pone hdmi 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 eh hdmi eh en una nes que cosa más extraña este bueno vamos a abrirlo por cierto antes que comentamos no no trae adaptador de corriente ups hay gente que lo llama cargador mal mal no tiene batería interna no se carga han puesto este sellito aquí una cinta con un sellito es una cinta adhesiva una cinta adhesiva que es para que sepas que no lo han abierto eh aunque por este lado lo haces así y lo abres o sea que sentido que en fin bueno vamos a hacerlo bien porque nosotros no lo hemos abierto hay que hacerlo bien bueno si vale hemos abierto antes por ahí pero no lo hemos visto todavía o sea es la primera vez bueno vale vamos a quitar el sellito mírante que mira que bien se despega mira que bien se despega mira que el entendero todo y además que queda así y pone abierto joder eh te rajono como mola como mola limpiemos vale vamos a ver Es que esto... ¡Qué hype! Yo pensaba que eran los padres, que ya no había consolas de estas en ninguna parte. No te pongas nervioso porque se te va a caer y la hemos liado. Vale. Bien. ¡Ay, qué bonita! Es una caja de cartón, dentro de otra caja de cartón, como suele ser habitual. Bueno, era lo que esperaba. Las instrucciones es en blanco y negro. Yo no sé si la han hecho para ahorrar costes o por aquello de la nostalgia. Yo creo que voy a ahorrar costes, pero bueno. Operations manual. Vale, vamos a ver. Vamos, vamos, vamos. Ahora, vamos. Veamos, veamos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Una pelotina? ¿Qué es esto? A ver... Ah, vale. Esto es para el nuevo My Nintendo, porque ya no está el Club Nintendo. Pero, ¿cuántos puntos son? Así que, bueno, hay un código. Vamos a ver. No se puede ver, no se puede ver. Pues nada, My Nintendo, un código. Perfecto. Ya entraremos en el ordenador a meter eso. Instrucciones de uso. Perfecto. Pues muy bien. Instrucciones de uso. Yo me las leo, ¿eh? Aunque parezca que no. Ah, ¿sí? Sí, yo me leo... No sé, soy así de friki. Me he leído hasta las del coche, no digo más. Bueno, esto simplemente te enseña cómo conectar una consola por HDMI y a un USB. Creo que todos sabemos. Pero escuchas, ¿actere? ¿Es las instrucciones en alemán o...? No, no, no. Me la leo en inglés o en español si está en español. Ah, vale, vale, vale. Vale, más cosas. O sea, aquí... Esto... Me encanta porque Nintendo se curra las cajas, se las curra que te caga. Fíjate que bien colocadito está todo. Vale, vamos a tirar... Esta lo primero... No sé si vamos... Ah, por ahí. Se abre por aquí. Bien. Creo que esto es el mando. Esto es lo que tiene el mando. Vamos a ver. Sí, este es el mando y es exactamente igual que el de la NES. ¡Qué bonito! Es una... Bueno, esto... La única diferencia es que tiene este conector, que es como el de la Wii, ese que se enchufaba al mando. Bueno, el mando es que es idéntico. O sea, idéntico en peso, en forma... Los botones obviamente van un poco más duros. Son mejores. Sí. Pero yo no sé si es porque el original que tenemos está más sobao que la pipa de un indio. Puede ser. Pero puede ser. Así, casualmente, como si no estuviese preparado, ¿eh? Tengo aquí un original. Este es original. Ahí está. Mira, aquí está el conector de... Así. Fíjate, qué casualidad. Parece de repente. Y así los podemos comparar y son exactamente iguales. O sea, son exactamente... Fíjate que está hasta la pestañita esta que nunca he sabido para qué coño, ¿eh? También. O sea, es que es brutal. Exactamente el mismo... Nintendo ha cogido y ha desempolvado el molde. Debe ser. Pero... Dicho, venga, apañado. Fíjate, ¿eh? Sí, sí. Es brutal. Hombre, este está... El gris de este es un poco más oscuro. Sí. No se apreciará, obviamente. Pero bueno, también puede ser por el paso del tiempo, obviamente. La diferencia más obvia, el conector. Aquí tenemos el antiguo y el nuevo. Sí. Una de las cosas que normalmente he visto que la gente se ha quejado por internet es que el cable del mando nuevo es corto, que te obliga a estar cerca de la consola. Sí. Bueno, esto tiene varios motivos. Primero, hay que estar cerca de la consola, o antiguamente hay que estar cerca de la consola, para cambiar de cartucho, ¿eh? Sí, es verdad. Pero bueno, sí es cierto que el mando de NES solía tener el cable más largo. Pero también hay que estar cerca de la consola para apretar al reset. Aunque bueno, aquí tendrá un menú para entrar y salir de los juegos. Pero bueno. Imagino, claro. Sí, es cierto que podían haberse estirado un poco más poniendo cables. Vamos a ver si con esta nueva hornada el cable es más largo, como ocurría con el Nunchuk de Wii, que el cable fue más largo en la siguiente versión. Sí, que es verdad. Esto es todo el largo del cable. Yo calculo que estos son unos 40 centímetros, ¿no? Más o menos. Así más o menos a ojo. Pues bueno, no es mucho. Este es el mando original de la NES. Vamos a quitarle la gomichuela. Vamos a poner este aquí. ¿Me sujetas aquí, Andy? Y bueno. Es bastante más largo. La diferencia es... Se sale de plano. Es contundente. Sí. Le podemos dar una vuelta. Fíjate. Sí. Eso no está estirado, ¿eh? Es estirando... Es más largo. Pues sí. Gana por goleada el original. Pero bueno. No sé. Seguramente habrá algún alargador. En todo caso, bueno, está... Yo creo que es una consola que está pesada. O para que la tengas cerca, pues en el monitor del ordenador o algo así. En mi caso no hay problema. Estoy cerca del televisor. Pero nuestro monitor de ordenador no tiene audio. ¿Eh? Y entonces... Sí. No tiene altavoces. Así que, bueno, si pongo la consola en el monitor, pues no oigo nada. Ya. Deberían haber pensado un poco en eso y poner cables más largos. Pero bueno. No sé. Se puede usar cualquier mando de los que salieron con este conector para Wii. O sea que el mando clásico, que tampoco tiene un cable muy largo, pero sí un poco más que este, se puede utilizar. Así que, bueno, tampoco hace falta estar comprando mandos de NES. Así que cuando juguemos tú y yo, por ejemplo, uno juega con uno, el castigado, y el otro juega con el del pro. Bueno, tengo dos mandos pro de Wii, así que esto no va a ser un problema. Volvamos a la caja. Esto es la NES. O mini NES. Claro, es mini NES. Es mini NES. Ay, que bien empaque de tecto bien todo. Es que fíjate. Qué bonito. Es muy chiquitita. ¿Me puedo tirar el envoltorio? Muy chiquitita. De hecho, joder, parece más grande en las imágenes de lo que realmente es. ¿Qué pasa con los botones? Ah, que está al revés. Vale, aquí están. Fíjate, qué mini botones. Es que son... Mira, es que es del tamaño de un dedo. O sea, es que es diminuto. No se abre, la tapa no se abre. Pero es que, fijaos, fijaos qué pequeño es. Qué chiquitita. Es el tamaño de tu mano, realmente. Es, para que nos entendamos, dos cajetillas de tabaco. Sí. Son dos cajetillas de tabaco, eso es. Y es que está muy graciosa. Fíjate, ahí llevaría los conectores, la original, pues aquí también los lleva la nueva con los conectores nuevos. Que parece que los conectores son más grandes que la banda negra, porque en la original no sobresale nada. O sea, fíjate, aquí son más grandes los conectores que la propia banda de la consola. Fíjate. Alucinante. Bueno, obviamente pone NES, ¿no? En Nintendo Entertainment System. Nintendo Entertainment System. Pero no pone lo de Spanish Version. O Mattel Version, o la que sea Version, que ya sabéis que luego aquí ponía la que sea Version. Creo que la única que salía así, con esto así limpio, nada más que poniendo NES, era la americana, creo recordar. Bueno, a ver si es un americano, no se ha caído dudas. Este es el LED, igual que en la original, que imagino que se encenderá en rojo. El Power, para encenderla, y el Reset, para resetear. Ya está. Y ya está, es que no hay más. Esto en la original es ventilación, y aquí también. O sea, fijaos que se ven ahí las rejillas. Que no sé para qué. No creo que haya mucho que ventilar. Bueno, pesar pesa menos que el mando. ¿Pesa menos que el mando? Pesa menos que el mando. O sea, no sé, peso pluma esto. Por detrás, que la parte de atrás no se suele enseñar mucho. No sé por qué Nintendo no enseñó mucho la trasera. HDMI, muy bien, muy bonito. Ahí está en conector mini USB. Así que bueno, tenemos un montón de cables mini USB, o sea que no hay problema. Y ahí está el HDMI, y ya está. Y si no hay más. Y punto, sencillez. La tapa obviamente no abre, es un sistema cerrado, y ¿para qué queremos más? Claro. Curiosamente, así, como que no que la cosa... No estaba preparado, ¿eh? No, no, no estaba preparado para nada. Tenemos la NES original al lado. Y entonces ahora podemos ver lo inmensa que es la NES en comparación a la nueva. O sea, es que... ¡Galante! Yo creo que... Es que nos cabe hasta dentro de la ranura de cartuchos. ¡Eh! Podemos por los 30 juegos. Vale. Al loro. Es que, fijaos lo pequeño que hay. Es que es súper pequeña. Es muy chiquita. Es súper pequeña. Mira. El frontal es lo que cambia. Cambia, obviamente, por los conectores. ¿Veis? Pero fíjate, aquí sobresale la banda negra, y en la original es toda lisa. Pero ya está. O sea, es que fíjate lo... No veo tampoco... Es que yo... Fíjate, es que es del grosor de la banda. Es que es muy mini. Los botoncitos son súper pequeñitos en comparación a los originales. Curiosamente, en la NES está escrito, ¿eh? Power, reset... O sea, es brutal. Y, bueno, obviamente, esta sí abre, claro, esta original. Claro. Cosas distintas, pues, por ejemplo, que aquí en la original tendríamos el RCA mono, y aquí, pues, no hay nada. Claro, porque tenemos el ancha de May, entonces no... También, obviamente, por debajo tenemos el conector y para pasar cables y tal, los huecos, y en esta es completamente lisa. Curiosamente, aquí también hay ventilación, igual que en la original. Un detalle curioso es que la banda negra que tenía estos tornilletes para desmontarla, también tiene un tornillito para desmontar. Esto no debería ni hacer falta, porque podría haber sido una pieza que va a presión, pero bueno, yo creo que lo han hecho ahí un poco el guiño con el tornillito. Tienen taquitos de goma, igual que la original. Es en la parte trasera donde más se nota diferencia. Obviamente, pues, esta no, de HDMI, esto, ¿qué es? ¿Eso qué es? Que, bueno, pues, tiene el RCA y este es el RF, el de la antena. Y esto, pues, es la toma de corriente. La toma de corriente, sí. La toma de corriente, ¿cómo ha cambiado la toma de corriente? Híjate. Que hay más cosas ahí en la caja, vamos a ver. Saquemos. Ahí está. Quita, quita los cartones. Cables. Oh, cables. Cables, sí, cables. Pues, el HDMI, muy de agradecer. Teníamos HDMI, pero bueno, nunca viene mal tener otro. Bien, sí, sí, sí. Bien, no sé si será muy largo, ¿no? No creo, pero bueno, no importa porque esta es una consola que está pensada para estar cerca de la televisión o del monitor. Y esto es el cable de corriente porque, claro, no han puesto un cable de corriente con enchufe. Vale. Pues, para ahorrarse costes, nos han puesto este cable de USB a mini USB. Por el precio que cuesta, señores de Nintendo, podéis haber puesto aquí un enchufe de estos, no sé, de los chinos, que tampoco habría estado mal. Claro. Pero bueno, yo creo que lo han tenido en cuenta, pues, pensando en la mayoría de televisores, como tienen una toma USB, pues, para que enchufes en uno el HDMI y este directamente lo enchufes a la tele. Sí. Y entonces que la tele sea la que se encargue de darle chicha, que es como lo voy a hacer yo. Básicamente. Claro. Así nos tiene tanto. Pero bueno, bien, USB. Bueno, pues, esto es el menú. Es un menú bastante básico. Buena la musiquita. Sí. Guay, la musiquita. Bien, estas son las portadas de las cajas del juego. Qué chulo. Está guapo, está guapo. Buen. Mira, fíjate que abajo pone dos players o un player, que te indica si el jugador es para un jugador o un multijugador. Esto está muy guay. Esto está muy guay. Tiene cosas muy chulas. Bueno, abajo, en la parte de abajo, veis que están las cajitas en pequeño para saber en dónde estamos. Sí. Y va bastante rápido. O sea, el menú es bastante fluido. Tampoco es que tenga mucha carga rápida. O sea, como vaya tan deprisa voy a necesitar mi otra mina. Sí, mira, el tempo volé, madre mía. Bueno, aquí arriba están estos cinco iconos. Estos cinco iconos. Me he ido directamente a este cuando lo he encendido por primera vez porque he dicho ¡Qué bien! Están los manuales, los han escaneado. ¡Sí! Pues no. Entras y te mandan un código de estos QR para que vayas directamente a la web, cosa que no me parece bien porque, joder, tampoco les había costado nada escanearlos y ponerlos ahí. Pero bueno. Vale, se lo perdonamos. Información legal. Ya sabemos que todos los juegos tienen copyright y tal, que no hay que emular y todo ese rollo que suelta. Ahí, ahí, ahí. El idioma, para cambiar el idioma. No, va a cambiar. Está en Spanglish, por cierto. Está todo en español, pero luego te sales y te dice que está pagando en inglés. Bueno, así aprendes. Es una cosa. Es una cosa, hombre, que tampoco pasa nada. Luego aquí están las opciones. Hay una demo. Si dejas la consola sin tocar, pues sale una demo y van saliendo los juegos. Como si quita y eso. El apagado automático y un protector de pantalla y para formatear la cosa. No, no formatees, no formatees. No hay nada que formatear, pues no. Y luego esto, el modo visualización, como buen emulador, tiene varios tipos de pantalla, pero me parecen pocos. Está el modo visual antiguo, que te sale en estas líneas de escalado. ¡Ay, qué nostálgico! Hay parpadeos y tal, y bueno, no está mal, pero es una cosa. El 4 tercios, que es el que normalmente va a usar casi todo el mundo, porque pone 4 tercios en la pantalla que tú tengas. Y luego la resolución original, pues que se ve un poco más pequeño, pero se ve como se tendría que ver. Luego hay otra cosa muy interesante. Si pulsamos en medio del menú el botón Select, pues podemos ordenar los juegos. Aquí ahora mismo estarían ordenados por juegos de dos jugadores, solo. Entonces iríamos desde el primero, o sea, el último sería este. Y el primero sería este, y ya todos son de dos jugadores. El siguiente modo sería los juegos jugados recientemente. Como no hemos jugado nada, pues nada, sale esto así. Pero vamos, saldría pues el último que ha jugado. Es otra forma para llegar más rápido, pues al que tenga más ganado. También. El otro modo es por frecuencia de uso. O sea, el que más usan. Buscar juegos por frecuencia de uso. Ajá. Bien, pues... Al que más le des. Me ha salido el Kirby, que es mi favorito el primero. Por fecha de lanzamiento. Esto es el modo... Muy interesante esto, sí. ...erudito, histórico que se pone aquí. Pues eso, pues a ver cuál es el primero que salió de todos. Claro, pues si tienes una discusión en internet, espera un momento, al menos la consola. Así que, sí, pensaste al Mario, pues no, no era al Mario. El primero de toda la lista fue el Exit Bike, que es la caña. Y luego está el modo editor para que tú, pues coloques los juegos, pues, como te plazca. Como quieras, ¿no? O sea, básicamente. Luego hay una cosa muy interesante. Para guardar, ¿cómo guardas? Porque claro, si entras en un juego, no hay más botones. No hay más botones. Entonces, vamos a hacerlo a prueba. Vamos a entrar, por ejemplo, para un Fight. Ok, vale. Y ahora voy a pulsar el reset de la consola. ¡No! ¡No, hemos perdido la partida! ¡Qué parado lleno! Pues no, cuando vuelves al menú con el reset, aquí ya está, pulsando hacia abajo, ahí está la partida. En donde la habíamos parado. Y entonces ya le das aquí a guardar, tiki. ¿Guardemos, guardemos? Esto está muy guay. Es como mágico. Sobre todo en juegos como el Zelda, que hay que hacerlo del tirón. Está muy guay, porque paras en cualquier momento, guardas y ya está. ¡Eeeh! ¡Eso mola! ¿Que no quieres tu partida? Bueno, la puedes bloquear la partida, que estaría bloqueada, pulsando hacia abajo. Pues se queda ahí el candadito. Vale. Para que no se joda. Se puede desbloquear. ¿Desbloqueamos? Y si la desbloqueamos y pulsamos, pues estamos donde estábamos. Desbloqueada la partida, podemos coger y con el botón Select nos la podemos llevar a cualquier parte. Para tenerla... Pues mira, la mía es la segunda y la tuya la primera. Ah, vale. O directamente la podemos llevar a la papelera. No, la tires. Y borramos. La tiro. Bueno, los juegos, como podéis comprobar, son los mismos que hemos estado hablando antes en la caja. Y son la caña. Son mogollones. Gracias a Nintendo, gracias, pues no podemos estar jugando rato a ninguno, porque nos van a meter copyright. ¡Qué detallazo! Pero os puedo asegurar, como estáis viendo en las imágenes, que todos los juegos se ven perfectamente. Están muy bien emulados y se juegan genial, sobre todo con el mando de la NES. La experiencia es como si tuvieras la NES original. Aunque la NES original no se ha visto así de bien en la vida, ¿eh? Bueno, hay que crear ilusión, hombre. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Venga, vamos a probar algún juego. Vamos a probar... ¡Súper C es contra! ¡Contra es durillo, eh! Pero vamos a ver... No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. ¡Júgate! ¡Yo qué sé! ¡Venga, Castlevania! ¡Ah! ¡Vale, vamos allá! ¡Vamos allá! Bien, perfecto. La emulación es más que correcta. ¿Podría ser mejor para lo que cuesta? Podría. Teniendo en cuenta que hay emuladores por nada en internet. Pero bueno, también el jugar con el mandito, tener la consolita, todo el rollo... Son puntos a favor, claro que sí. Es un plus. Y bueno, pues nada, ¿eh? Un corazón. Lo han quitado bien. Dale, dale lo suyo. Un punto a favor, pues... Que al ser HDMI, pues lo podemos enchufar en la capturadora y simula... O sea, se graba... La vale, bien. Cuando enchufamos a la capturadora la NES original, pues hombre, no conseguimos la misma calidad. Y no se va a seguir lo mismo, ¿no? Obviamente. ¿Por qué? Pues porque la NES original está pensada para jugar en los televisores de toda la vida, los CRT. Claro. Y tú nos estás viendo en un televisor digital, HD, cojonudo... Bueno, bueno. Seguro. Y claro, pues pasa lo que pasa. Pero aquí no hay problema. Podemos poner la consola en los televisores modernos y se ve perfecto. Bueno, vamos a probar con otro mando, ¿verdad, Andy? Sí. Con el mando pro de la Wii. El multijugador. Pues aquí tenemos el papel bubel. Perfecto. Ay, sí, perfecto. Pues aquí estamos jugando multijugador. Ya me han matado. ¿Cómo va el mando, Andy? Va bien, va bien. Sí, sí, va bastante bien. ¿Y funciona el stick o no? Sí, 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 sí. A ver el stick, mira. O sea, que funciona la cruceta y el pad direccional. Sí. Perfecto. Ok, oh, 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 oh. Oh, no, no, no. Mierda. Ahora, toco a mí. ¡Topa ahí! Ahí va. Estamos en otra pantalla. No está. Oye, me están matando mazo, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Una buena, seis, ¿eh? Una buena. Ay, esto es para mí. Vale, ya me han matado, ¿vale? ¿Te han matado ya? Sí, ya me han matado. No he durado nada. Andy, había que enseñar el multijugador. Había que enseñar el multijugador. Bueno, pues aquí la tenemos. Yo quiero decir algo. Yo pienso que esto es perfecto para la gente que no tenga acceso a una NES. Una NES original, porque además tienes un mogollón de juegos. Otra vez te puedo decir alguno que tiene los simuladores para eso. Sí, bueno, pero a ver, para tener un poquillo el rollo de la maquinita. Pero la tienes en versión física. Claro, es que es eso. Buenísima. Y es más, estoy convencido de que con el éxito que ha tenido esto, Nintendo va a sacar la Super Nintendo y probablemente la Nintendo 64. Y molaría tenerlas ahí en una estantería. Sería bonito. Todas en mini tamaño. Mini tamaño. Estaría guay. Ahora, también estaría chulo que la Famicom salga ya de Japón y la vendan también en el resto de Europa y América. Un detalle. Oye, que se vea un detalle. Que es que si ya está especulada esta, la otra ya ni os cuento. La otra ya, madre mía. Una cosa que os quería enseñar de cerca. El mando pro de la Wii tiene el mismo conector, con lo cual, como habéis podido comprobar, pues funciona. Claro, funciona. Multijugador, pero... Si lo conectamos, si conectamos de dos, ¿veis el plastiquillo? Sí. Pues no cabe. No. No cabe otro. Solución. Solución. Tiene dos tornillitos, se los quitas, quitas el plastiquillo y ya te caben dos. Y arreglarlo. Esto, señores de Nintendo, arreglarlo, hacer algo para... Muy mal, muy mal, señor Nintendo. Haber pensado en esto. Es bueno echar un ojo a esto, que nadie lo comenta, pero si tienes un par de mandos o no quieres utilizar el de NES o te mola más jugar con este porque te mola más, yo que sé, jugar con el stick, que funciona. Me parece una chorrada porque la NES es mejor el pack, pero bueno, va, venga, que te gusta jugar con el stick, pues es para tenerlo en cuenta. Pues esperemos que os haya gustado, bueno, a mí me ha encantado. Yo me quiero ir a echar ahora. Sí, ahora nos echaremos unas partidillas. Si te ha gustado, déjame hablar, si te ha gustado, dale a like y si eres nuevo por aquí y nos has visto y has dicho, oh, están locos, me gustan, pues suscríbete que es gratis, hombre, anímate. Claro que sí. Retrovocati. ¡Gracias!